mire como terminó el camarada este hombre era el sueño mire víctor 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 qué le ha parecido a Lesslie a usted espectacular ni voy a hablar me puso nervioso para qué no me va a dar paja a usted bueno yo si la contrato solo para que me vayan a cantar a mí solito oye, no puede depende no puede que no hay nada es que víctor va a cumplir yo le estaba pensando claro no, sí, trabajo es trabajo entonces Lesslie usted puede ir también a cantar a Estados Unidos tiene misa americana para ir a cantar o no bueno, entonces, pero países de acá como Centroamérica México, sí, verdad a México también puede ir y también puede tramitar la visa mexicana tal vez entonces si alguien quiere contratarla para ir allá pues ayuden ahí también con la visa y pues sí puede llegar también a donde sea pero acá está Lesslie Gons ha sido de verdad un honor tenerla por acá Lesslie, muchísimas gracias por haber estado en nuestra invitación y la verdad que muy bonito el modo de ella verdad, porque agarra la onda imagina que nosotros siendo así nacos y todas las cosas corrientes y todas las cosas otro hubiera sido como profesional que él solo hubiera venido a dar su ajá lo de ella y nada de agarrar ambiente con la flaga loca ni nada de eso yo te dependo oye, que ella pensando en aquella otra qué barbaridad bueno es es y y y y y Mi calle, a mí de mi calle está bien. A veces se le trupe la alma colorada, me tenés un mundo frío, no quiero mirar la cruz, se le marcan que amaita o a la congana, y el diablo no te te prenda, te voy a decirle algo y yo tampoco que me la entienda, yo te vuelvo a dar un momento para que te ofenda, pero por ti que es mejor. Gracias a ustedes por la invitación, por tomarme en cuenta, y por traerme hasta acá, el honor y el placer es mío, la verdad. No, al contrario. ¿Ustedes para quién es el honor, Calleja? Para todos nosotros. Así es, así es. Y más que todo el video, ¿a cuánto le va a servir al camarada? Bueno, entonces, sí, muchísimas gracias, Lely, y de nuestra parte le deseamos muchísimo éxito con su carrera artística, sabemos que no es fácil, quizás. Sí, la voz y el carisma, piense que para un artista creo que no es solo la voz, sino también el carisma, o sea, cómo cae, la verdad que ella cae bien, porque, o sea, es de ambiente, es aventada, le entra a todo, le entra a todo, a todo. Todo el terreno, ajá, exactamente, todo el terreno. Y, por supuesto, tiene belleza, ¿verdad, Mano? Ah, sí, yo me... Ah, sí, este clavado está dormido, está... Tiene belleza también, que... Me recuerda la de Panamá, y la carita es inédita. De verdad, pues, ha sido bonita era. ¡Panamá, rato, vamos otra vez, muchachos! Bueno, ¿qué pasó? Si comes choripanes, es lindica. Ah, de verdad, pues. ¿Qué es choripán? Los panes matan niños. El choripanes. ¿Cómo usted? Aquello, nano, aquello que comemos allá, aquello... Sí, 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 aquello hot dog. ¿Qué comida de restaurante? ¿Usted? ¿Vos? ¿Usted ya ha comido choripanes? Sí, y le gustó las salchichas. Ah, qué rica va. ¿A ustedes sí le gustaba? No, no, no le ha encantado. ¿Mirá, mamá? Ay, para qué, mamá. No, no, ¿qué salchicha le gustó a usted? La de aquello que vi allá en la escuela del Pueblo aquel día. Ah, sí, sí, qué rico. Estaba, mamá. Sí, y las salchichas. ¿Ah? ¿Debo decir que hay camarón? ¿Debo matar niños? Pero los matar niños son... ¿Son otros? ¿Son unos que... ...totanes, no? Ajá, ajá. ¿De unos? Sí, 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 en carretones. ¿Puedo hablar ahorita camarónica? Ajá, ¿qué tal? No, yo soy de pista. Mientras no se vaya a cambiar. Bueno, Lesslie, de verdad, muchísimas gracias. Y hoy sí pueden pasar a tomar asiento por ahí. No sé, y la reciben por ahí. Sí, hombre. Venga, para acá. Sí, hombre. Dele, que aquí estamos en las playas. Ustedes aquí todo es playa. No, hombre, va a cambiarse y sentirse más cómoda. Y mientras tanto... No, yo porque vamos a recibir a alguien y también te llamas de bienes. Ajá, ok. Bueno, vale. Ah, pues sí, a ver, no, usted que venía yo. Mire cómo está, garbando. Es culpa al abispo. Ajá, o nada. Bueno, entonces... Entonces, ahora sí, venimos con algo que es una participación especial. Que también nos dejará así como... ¡Guau! Nano, ya vio quién viene ahorita. ¿Quién viene? Una participación especial. ¿Ah, ahorita? Ajá. ¿Otra? Sí, otra participación especial. Recibamos, por favor, con un fuertísimo aplauso... ¡A Sofía Cartagena! ¡A Sofía Cartagena! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Nano. ¡Míreme! ¡Ey! Se fue un demonio mío, ahorita... ¿Qué era? ¿Qué? ¡Sofía! ¡Cama! ¡Hola! Se fue un demonio mío, ahora viene el demonio. ¡Ay, Dios mío! Se fue un chamujo, ahora viene el demonio. ¡Cama, le puedo dar vuelta! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, chis! ¡Déjame que esto es peludo! ¡Papé, Cama! ¡Juela! ¿Ah? ¡Nano! ¿Qué pasó? ¡Este era Chofi! Sí, sí. ¡Mire Calleja! ¡Ya está otra vez, bebé! ¡Juela! ¡Déjame, míre! ¡Ahí te metes ahí a la izquierda del baño! Bueno, entonces ella es Chofi. Chofi Sofía Cartagena. Nos va a cantar una canción porque a usted le gusta la participación, ¿verdad? A usted. Entonces, ¿cómo se llama la canción que usted va a cantar? Sofía. Procura. Procura. Bueno. Entonces, DJ, ¿está usted listo? Ok, póngasela, por favor. ¡Por favor! ¡Mire Chihuacan! ¡Viene Chihuacan! ¡El baño viene! ¡A la bala! ¡Vamos! ¡A la bala! ¡A la bala! ¡A la bala! ¡A la bala! Y no le paras de todo arrepiento en la clave Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me abundo para siempre Tu verdad Quizás como ella Me necesita Me domina A ver aquí, aquí nano, nano Quita las tuyas Procura ser fuerte de mi Procura ser fuerte de mi Procura olvidarte más Si no te vas a dejar de más Es un idioma del que tú y yo podemos escapar Procura contemplarme más Y no le paras de todo arrepiento en la calle Procura ser fuerte de mi Y te aseguro que me abundo de ti Procura olvidarte más Y no sabes de qué te perderás Es un idioma del que tú y yo podemos escapar Lo que te perdiste son Siempre hay varias maneras de renacer Con cabal Procura no olvidarme más Y no le paras de todo arrepiento en la calle Procura ser fuerte de mi Y te aseguro que me abundo de ti Procura olvidarme más Y no sabes de qué te perderás Es un idioma del que tú y yo podemos escapar Voy a darme a la maruta. Procura mujer que se acelere en mi ángel Procura mujer que se asegura que me gusta Procura mujer Procura mujer que se acelere en mi ángel Porque tu día te llega, sabes que hay luna llena Y me acercando en mi labia, con que te hable despacio Que yo caiga en tus brazos Que yo caiga en tus brazos Y me acercando en mi labia, con que te hable despacio Que yo caiga en tus brazos Mi corazón se acelera, porque tu día te llega Que yo caiga en tus brazos Y me acercando en mi labia, con que te hable despacio Y me acercando en mi labia, con que te hable despacio Y me acercando en mi labia, con que te hable despacio Tengo miedo, como le dije yo cuando me fue el sol, tenía miedo de calleja llegar en el cara la cámara le decía de lo que te perdiste solo le dice pero ya reencarnaste en miles yo le dije por el cuerpo yo le digo por la panza bueno entonces muchísimas gracias sofi por esa bonita presentación y ese bonito vestuario también como que le parece el vestuario de chauvin a nos miren 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 para mí está súper bien aunque cuando la vi me la vi de todas peludas ya la está de aquí bien una cabal 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 bastante bonito no esa representación especial porque le dio la gana también a ella nano pero mire usted no sabe lo que se viene nano mire si todo esto estaba bonito nano déjeme decir lo que decirle que lo que viene va a estar muchísimo mejor no no es eso que va pasando ahí no eso no es mucho más que el mejor que es la propia macarena yo le dije no me voy a llevar y la maricada a cabal mira este curo miren la cuca oveja es la cuca de marco caracol maricada cabal miren los camarones los chiquitos camarones cuantos le dio todo eso usted 40 40 40 pero viene un montón de cosas que ni siquiera conocíamos cuántas libras de pescado 10 libras 15 libras 40 dólares de pescado más de 20 libras y hace que me lo dieron a unos 50 y en cara a sucia va no es que estos cabros alivia nada quedó bueno sirena vamos a traer algo para la cena o no a mi me traen cree sale tiempo va a decir con todo claro chiquísimo pero tenemos a la sirena pero mire sirena usted va a estar ocupada ratito si vaya pues dele como hace y vaya entonces hermano se viene se viene me dijo que viene otro se viene algo que huela usted enano se va a quedar así y ya va a ver hermano una sorpresa así como está la Wendy que va con la boca abierta ah pero ya va a empezar lo estaba jajaja 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 ah ok ok mire le voy a dar una pista nano ajá mire mire para allá mire mire nano vio eso le voy a dar otra pista mire 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 para allá mire para allá ay huela ay y sabe que nano que ay ay mamacito le vaya entonces que no ajá mi vieja no bueno entonces ahora si dj esta listo si a la cuenta de 3 1 2 y regresamos regresamos en el próximo video bueno pues